Solo en intensidad marcial practicarás un correcto y verdadero Taekwondo, como en Corea del Sur. Clases personalizadas para niños y niñas desde los 3 años de edad, jóvenes y adultos. También tenemos clases anti-bullying, defensa personal y armas tradicionales. Practica un deporte completo y olímpico. En intensidad marcial tu hijo aprenderá disciplina, obediencia, lealtad y respeto. Valores que todos necesitamos para vivir en paz y armonía. Intensidad Marcial Central en Chilpancingo. Estamos ubicados en Ignacio Ramírez, número 52, Colonia Cuauhtémoc. Teléfono 747-1156-293. Intensidad Marcial Iguala. Visítanos en Melchorocampo, número 87, Colonia Centro. Teléfono 733-162-787. Intensidad Marcial. Un correcto y verdadero Taekwondo.